Dicen que es un trabajo duro, lo hacemos con el amor más puro. En la crianza siempre hay retos, es algo seguro. Entonces estamos en apuros, por eso estamos en apuros. Este programa está dedicado a los padres, madres, niñas, niños y cuidadores que en medio de esta pandemia les ha sido inevitable subir unos kilitos de más a aquellos que producto de la ansiedad producida por el encierro o una alimentación inadecuada se han visto teniendo un sobrepeso que los ha puesto en apuros. Al bombillo, el bombillo para la entrada. La puerta, ¿y usted qué hace con eso por ahí? ¡Ey! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Me quedé encerrado! ¡Ábrame! ¡Ey, ey, ey! Es que me quedé encerrado, muchachos, me quedé encerrado. Pero esa puerta no está diseñada para mí. Yo no quepo por ahí. Es para mí. El día que vino el arquitecto, estaba yo. Y la medida con la medida de los hobbitses. Pero venga, pase usted, pase usted a ver yo. No puede ser que me haya quedado tan mal. ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! No, pero bien. Va a tocar que vuelva y se ruche esa vaina, hermano. Le peina las canas. Y ponga ahí una vez ahí un toque de gomino de cera para quedar peinado. Pues bueno, seguiremos intentándolo. Yo no soy carpintero, nosotros no somos tampoco maestros de obra como para seguir construyendo esto. Pero poco a poco iremos poniendo peldaño a peldaño, madera a madera, cerrucho tras cerrucho, para seguir construyendo este búnker, así como seguimos construyendo cada vez mejores familias. Pero sí tienen que hacérmela bien para poder salir. Así es. Porque salir, dejar salir es entrar mejor. Es entrar más fácil. Y hay que dejar salir lo malo para que entre lo bueno. Para que entre lo bueno. Exacto. Y como somos como una familia que sigue en proceso de construcción, lo más importante es tener entradas buenas y salidas también. Que salga lo malo y que entre lo bueno. ¿Cómo está el filosófico Juan José? ¿No te parece ya? No. Es más, esa frase la aprendí leyendo ciertos libros de literatura poética, los cuales te aportan demasiado. Oh, por Dios, qué letrado e ilustrado es nuestro querido compañero y amigo, Hugo Andrés Suárez. Juan José, ¿qué opinas? Solo le falta la toga y los rulitos de acá. Que me deje crecer las patillas. Oiga, pero muchachos, ¿ustedes no se han sentido como atrapados, como encerrados, como sin libertad en medio de esta pandemia? Tan rápido llamaron. ¿De una? Ayer no nos llamaron, hoy sí tenemos, entonces ya llamada. ¿Quién sabe? ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahí está mi papá? Espérenme, lo pongo en alta voz, Miguelito. Es Miguelito. Ah, Miguelito. ¿Qué más, Miguel? ¿Cómo estás? Aló, ahí está mi papá. No, ¿y cómo se llama tu papá? Pues, papá. Ya sabemos que llama papá. Me tiene con esa intriga el nombre. Deberíamos de hacer un concurso para usar el nombre del papá de Miguelito. ¿Cómo se llama el papá? ¿Y por qué estás buscando a tu papá hoy, Miguel? Porque yo estoy muy triste. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué se me comió mi pastel? ¿El papá se le comió el pastel? Sí, yo quiero mi pastel. Pero seguro habías comido ya mucho y tu papá te ayudó para que no comieras tanto y no sufriera de pronto de sobrepeso, te acordara un poquito. Seguro el papá de Miguelito dijo, el que guarda comida guarda pesares y ya. ¿Y cuántos pasteles te habías comido? Me comí estos. De esos. Ya va a estar Miguel diciéndonos así, pero yo... ¿Y de qué tamaño eran? Como la novedad de ayer. ¿La novedad de ayer? Como la novedad de ayer, grande. Era un pastel grande. Pues, Miguel, no, tranquilo, no te preocupes, Miguelito, que seguramente mamá y papá te van a volver a dar muchos pasteles para que sigas disfrutando y comiendo bien rico. Bueno, espere. Hoy quiero ponerlos a que me digan una cosa. A ver, a ver, qué cosa. Mire, mire, mire. Primera escena. Un señor vendiendo tortas. Un señor vendiendo tortas. Segunda escena. El mismo señor vendiendo más tortas. Tercera escena. El mismo señor vendiendo carne. Carne. Título de la obra. ¿Cuál es el título de esa obra? El es tortista. Chau. Chau, Miguel, chau. Como siempre, Miguel, llamándonos y mostrándonos esa inocencia de los niños que llamó triste porque su papá se le comió la torta, se le comió el pastel, pero luego con el chiste... Rápidamente volteó la... Volvió la torta. Yo creo que eso es algo muy importante y que nos enseñan mucho, sobre todo los niños. La capacidad como evolutivo, revolutiva, cuando hay un momento de confrontación, un momento negativo, vos les haces un chiste y ¡puf! De una son capaces de volver a un estado de ánimo tranquilo y de risas. Como de resiliencia. Un niño... Te contagiaste de mi filosofía. Un niño le llama la atención y al momentico es papá, te amo. Y es uno como que... No, 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 no. Es la capacidad. Ya que hablan de niños, pues hay un elemento, objeto, cosa que cargamos los padres constantemente. ¿Cuál, Juan? ¿Cuál, Juan? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál? Pues la pañalera. Vamos entonces a posar, a mostrar nuestra pañalera y a hacer nuestra coreografía. A ver si hoy nos coordinamos de la mejor manera. Un, dos, tres, ¡va! ¡Vamos! Un, dos, tres, ¡va! Ah, adelante, adelante. Es que estamos... Y usted, ¿no? ¿Y usted nos dejó? Pues ensayando ayer. ¿Quién dijo? Usted es ese... Nosotros lo vimos por la cámara, mijito. Por la cámara que hay de vigilancia. Nosotros lo vimos con la cámara que está aquí. Aquí, aquí es que platicando. Yo solo lo hago con ustedes. Yo no me pongo a bailar solo. No, nosotros no fuimos. Y usted se puso a ensayar porque había dejado la pañalera. Nosotros lo vimos. La cámara no miente, es más, si miramos los videos hay repetición, papá, porque la repetidora queda grabando. Muy bien, muchachos. Esto es un montaje. ¿Qué tenemos en nuestras pañaleras? A ver, vamos a ver hoy. Y vamos a sacar a la una, a las dos y a las tres. ¡Tarán! ¡Uy, manzanas! ¿Y por qué manzanas? Porque uno nunca sabe que hay que cargar en la pañalera. Si le da hambre. Es nada súper saludable. Limpia los dientes. Facilito. ¿Limpia los dientes? Sí. Cuando usted lo muerde, él corre la placa. ¡Ay, María! Ese dato no me lo sabía. Para que vea. Es excelente, tiene agua, o sea, que produce chevoso en el cuerpo. Una belleza. No, 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 una belleza de fruta. Y a mí me encanta. Esto es de mis favoritas. Dura mucho tiempito si uno la deja afuera. Si la mete a la negra, pues dura mucho más. Pero si la corta, echele un poquito de limón para que no se le oxide. Ah, perfecto. Hoy vamos a tener la lonchera y hoy voy a usar este elemento para hacer la lonchera. Me encanta. Me encanta eso, Juanjo. Pues bien. Pero ¿qué? ¿Una vez o qué? ¿O qué vamos a hacer? No, 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 no. Los invito a que nos hagamos acá al frente y vamos a jugar piedra, papel o tijera. Quien gane va a ser el narrador. Y quienes perdamos vamos a medirnos en una competencia que ya se van a dar cuenta de qué se trata. Y qué competencia se puede hacer con una manzana. Ya lo va a ver. Venga pues amigo Hugo, venga amigo Juanjo. La puedo poner aquí, la puedo poner aquí. Póngala ahí. Yo solo he perdido una vez. Me tengo confianza. Muy bien. Preparados. Uno, dos y tres. Piedra, papel o tijera. Papel mata piedra. Piedra mata tijera. Tijera mata papel. Hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Otra vez ahí. Uno, dos y tres. Piedra, papel o tijera. ¡Cielo! Soy el narrador y ustedes dos van a medirse en una sana competencia. A ver. Miren, ¿quieren manzanas? Le tengo las manzanas. Vea. A ver. Como caídas del cielo. Como caen del cielo. Llegan dos manzanas. Esta es por usted. Esta es por usted. Esta es del tamaño de Juanjo. Juanjo, ojo. Ojo, ojo pues. Ojo. Ahí está muy bien. Voy a esperar. Yo la subo un poquito más. Espera, yo la subo un poquito más. Vea. Yo la subo, la subo. Ahí, ahí, ahí. No, las bajo un poquito más. Yo las bajo un poquito más. Yo las bajo un poquito más. Ahí, ahí. Más, más, más. Con la mente telepática yo las empiezo a bajar. Ahí. Ahí. Es la medida. Entonces, muchachos, la sana competencia hoy que ustedes van a tener va a ser los come manzanas. El que le logra dar un mordisco a la manzana, gana. ¿Preparados? ¿Listo? Este es el gran reto. Espera, espera, espera. Que le arranque un mordisco o simplemente que la muerda. No, que la muerda y que le arranque un pedazo sin usar las manos. A la una, a las dos y a las tres. Arrancan nuestros competidores a intentar morder la manzana. Ellos intentan dar su mejor mordida, pero no pueden. Ojo, no se me peguen, no se me peguen. Recuerden mantener la distancia. Recuerden la suya. No, perro, 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 mi boca. No se me arranque, no se me arranque los dientes. Ojo. Recuerden, a ver, yo voy a separar más las manzanas. Esperen, no se me pueden pegar. Separemos más las manzanas, voy a separar más las manzanas. Están muy pegadas. Recordemos las medidas de bioseguridad. A separar las manzanas. Oiga, pero usted puede ya dejar su telequinesis para dejar de mover eso. Pues yo la voy a bajar, yo la voy a bajar, pues ya la voy a bajar. Muérdala, pues sí es capaz. Hugo ya la tiene un poco. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Manzana es muy sana, pero... Se acaba el tiempo, muchachos, se acaba el tiempo. Ninguno ha podido morder la manzana. La tumbé. Joajo la tumbó, Joajo la tumbó. Muy bien, muchachos. Ah, ya no, no. Sí, me tumbé un diente también. Ay, Juanjo, te rentaste. Bueno, pero ya vamos para el kit de primeros auxilios, muchachos. Vamos a parar para vernos esta competencia. Muchachos. Yo le puse mucho corazón. Juanjo, se notaba que querías lograr algo, ganarte algo hoy, el reconocimiento, el triunfo, pero esto es una sana competencia. Bueno, Juanjo le clavó un diente. Juanjo le clavó un diente. Pero le clavó el diente. No, la manzana le clavó la boca, Juanjo. La manzana le clavó. Así es. Pues bien, amigo Hugo, a tu lado tienes dos súper libros de nuestra invitada que vamos a tener hoy. Hoy, precisamente, quisimos jugar con las manzanas, hacer este juego. Una sana competencia, una actividad que podemos realizar en casa con nuestros pequeños para que los alimentos los consumamos de manera divertida. Juegos que te enseñamos hoy para que los pongas a prueba y no estés en apuros. Tenemos libros de la doctora Adri que vamos a regalar a quienes hoy estén muy pendientes, a los vecinos que hoy estén muy pendientes de cómo desarrollamos nuestro tema. Se van a llevar el libro de los superhéroes de las frutas y el libro de los secretos de los superhéroes de las verduras. Y cómo los pueden ganar. Y cómo, verdad. Bueno. Le gritamos. ¡Vecinos, pendientes! Vamos a estar conversando con la doctora Adri. Y en medio de la conversación, pues, ella nos va a decir datos y cosas. A quienes estén pendientes del programa, pues, vamos a soltar la pregunta o complete la frase o yo qué sé, algo que nos salga de la conversación. ¡Están lloviendo manzanas del cielo! ¡Llegó mi manzana desde arriba! ¡Están lloviendo manzanas del cielo! ¡Oh, pues! ¡Están lloviendo manzanas! Yo creo que el día que lluvan manzanas nos descalabran. Entonces, quien responda a ese dato que preguntemos, el primer mensaje que llegue, el primer mensaje, se lleva a los dos libros de la doctora Adri. Pero invitamos a que todos participen en la tribu. Venga, ¿y por qué le vamos a dar los dos? Para que tengan de una vez el combo. Ah, exacto. Frutas y verduras. Frutas y verduras. Así es. Entonces, vamos a hacerle también una pregunta a la tribu para estar interactuando y participando. La pregunta es, ¿cuál es la comida favorita de sus pequeños? Y si tienen foto, nos la publican para nosotros estarla presentando. Y ahí estaremos, entonces, interactuando. ¿Cuál es la comida favorita de sus pequeños? ¿O cuál es esa receta que más les gusta a ustedes preparar? Pues bien, muchachos. Vamos a hacer una pausa. Nos vamos a unos mensajes institucionales. Porque esto es... Dice que... Ya llegó la ambulancia. Ya llegó la ambulancia. Juanjo, vamos a repararle a ustedes. Se hubiera quedado usted ahí para que le hubiera caído la manzana. Por esta. Entonces, por esta. Vamos a buscar el botiquín. Ya está. Estás viendo En Apuros. Listo, listo. No pasa nada. ¿Listo? Nada más que incisivo, sencilla. No, que todo se puede arreglar con botox. ¿Ah, con botox? Pero usted con botox encima de ese labio. Mi madre. Por eso, porque perdí medio. Ahí sí quedaba como la canción de... Mataron al negro, Ben Bon. Mataron al negro, Ben Bon. Bueno, muchachos. Les había planteado al inicio del programa, si ustedes no sentían que pronto la pandemia pues los tenía como de pronto agobiados, encerrados. ¿Por qué hay un dato que es preocupante? Y es que la obesidad está llegando cada vez más a nuestros hogares, a nuestros pequeños, a nosotros, producto de muchas cosas. Y es por eso que yo quisiera que llamáramos entonces a nuestra invitada especial. Ahí está Hugo. Ella es la doctora Adri, con quien hoy vamos a hablar al respecto. Ella es endocrinóloga pediatra que ha escrito los libros que hoy vamos a rifar y en su página pues que ahorita la vamos a conocer también. Tiene muchas propuestas. ¿Videollamada entonces para la doctora Adri? Sí, una vez. Voy a ponerla en videollamada. Ponerla ahí que seguramente vea. Hola, doctora. Hola. ¿Cómo estás? Qué gusto que nos veas. Y verte también. Igualmente. Qué bueno, pero en este momento no los estoy viendo. A ver si de producción me los pones en la pantalla. Muy bien, pero nosotros sí te vemos. Y qué alegría poder compartir este espacio contigo, doctora, porque pues hay un dato que uno lee en las noticias y es que la pandemia ha aumentado los casos de obesidad. Tú como nutricionista, como alguien que está al frente de la batalla siempre con las familias, ¿qué nos puedes decir al respecto? Claro. Yo no soy nutricionista. Yo no soy pediatra, pero he trabajado muchísimos años en el tema de nutrición infantil. Y realmente te puedo decir que sí, el tema está en aumento. Yo creo que también estamos ante una pandemia de obesidad en la infancia. Y no solamente obesidad, sino también estamos viendo consecuencias de obesidad. Niñas con ligados grasos, con colesterol alto, con diabetes, incluso con hipertensión. Entonces yo creo que sí debemos darles también atención. Yo tengo una pregunta, doctora Adri. ¿Es lo mismo obesidad que sobrepeso o son diferentes? Es diferente. Nosotros los pediatras manejamos unas gráficas en las cuales vamos por percentiles. Entonces, si el percentil del índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla, está entre el 85 y el 95, hablamos de que hay un sobrepeso. Pero si ese percentil supera el percentil 95, hablamos de que hay una obesidad. Es el grado de obesidad, el grado de exceso de peso que nos marca la diferencia. O sea, el grado de volumen corporal contra la talla en estatura. Exacto. La diferencia entre el peso para la talla. ¿Sí? Doctora, yo me imagino que esto está pasando es porque como el encierro nos ha vuelto un poco sedentarios algunos. Otros se han vuelto más activos en la casa y además la ansiedad también hace que comamos mucho. Esos son factores, pero ¿qué otros factores pueden ser, por ejemplo, en los niños? Mira, lo que tú hablas del sedentarismo es un tema súper importante. Porque los niños cuando salen del colegio tienen muchísima más actividad que cuando están encerrados en la casa. Muchos van a actividades extracurriculares deportivas que en este momento no las están haciendo. Y ese es un tema fundamental. El otro tema, que también tú lo hablaste, es la ansiedad y el estar encerrados. A veces los niños también se llenan como de esas noticias que oímos los adultos, que ahí es una cubita para que protegamos un poquito lo que llega a nuestros hijos, lo que ellos escuchan. Entonces, les genera miedo, les genera ansiedad, miedo a perder su familia. Y muchas veces la forma como ellos tienen como para bajar de ansiedad es comer dulces, comer más de lo que necesitan. Y lo tercero también es que a veces los papás están ocupados, están en teletrabajo. Entonces, no hay como quien esté pendiente como en el colegio, de cuál es la media mañana, la hora del almuerzo. Y a veces los niños tienen barra libre, van y abren la despensa, van y abren la reguera, y están constantemente picando y buscando si no hay unos horarios establecidos y un tipo de comidas especial para cada momento. Doctora Adri, ¿a qué se debe que en pandemia se estén presentando estas situaciones de obesidad infantil? Al encierro en el que estamos. Al que los niños disminuyan su actividad física y a que muchas veces aumenten el consumo de alimentos rápidos, las comidas rápidas, la falta de sentarnos en la mesa juntos a compartir, de preparar los alimentos a veces entre nosotros, con la familia. Y ese exceso también de comidas rápidas, que a veces son más prácticas, pues a nivel nutricional. A veces no nos aportan lo que necesitamos, pero sí nos aportan un exceso de calorías que están haciendo que los papás y los niños tengan un exceso de peso. Doctora, yo tengo una duda. Muchas veces hablamos de comer sano, pero yo creo que en este momento que estamos encerrados y que precisamente hablamos de que la actividad es menor, debemos hablar más de equilibrio. ¿Equilibrio que no tiene Juanjo, que voy a caer la manzanita? No, yo ni la toco por cuestiones de bioseguridad, pero eso ya ahí la cogió el coronavirus y la acabó. Total, es que necesitamos un equilibrio. Y eso es el éxito, porque no es desde la prohibición y no es desde no comer para nada. Es desde saber elegir lo que vamos a comer. Y yo pienso que nosotros como papás tenemos esa responsabilidad, que somos los que mercamos, así sea a domicilio, pero somos los que elegimos la materia prima para preparar nuestros alimentos. Doc, ¿cómo fomentar hábitos saludables como para combatir estos temas de obesidad que se han presentado durante la pandemia? Educación, eso yo creo que es la clave. Mira, había una cosa muy linda, y es que nosotros los médicos estamos acostumbrados a ver siempre a nuestros pacientes de forma presencial, pero el estar en medio de la pandemia nos ha hecho acercarnos a través de videollamadas, como lo estamos haciendo en este momento. Y ha sido una experiencia muy linda, porque yo he entrado a la casa de mis pacientes, he conocido a los abuelos, he conocido a los cuidadores, a la sociedad que es la que hace la comida. Nos hemos metido a la despensa, les he enseñado a leer etiquetas nutricionales. Ayer, por ejemplo, fue una experiencia muy chévere, porque era una consulta de un niño con sobrepeso, deportista, pero que en esta pandemia de bodas del ejercicio, y en niños se aumentó en muy poquitos meses 10 kilos. Entonces empezamos a evaluar la cantidad de azúcar o de alimentos, porque nosotros llamamos de calorías vacías, ¿cierto?, porque realmente no nos están aportando nada a nivel nutricional. Y él trajo todo lo que comía durante el día, y empezamos a leer etiquetas, de hacer la cuenta del azúcar, y nos dimos cuenta que él se estaba comiendo 90 gramos de azúcar al día, que siendo un niño de 13 años, deportista, que podría comer 30 gramos de azúcar por sus condiciones, se estaba comiendo 90. Entonces, realmente es, uy, Dios mío, dándese una cuenta de qué le hagan su cuerpo. Yo les explico mucho a ellos como si fueran semillas, o sea, ¿tú qué semillas estás tratando? Entonces, cuando tú te alimentas con alimentos que vienen de la tierra, ¿cierto?, frutas, verduras, tuérculos, granos, cereales, estás sembrando semillas que te van a generar salud, porque estás aportando carbohidratos, proteínas, grasas, según el tipo de alimento, estás aportando vitaminas, minerales. Pero cuando tú te comes algo que puede ser delicioso, pero lo que tienes es azúcar, grasas saturadas, carbohidratos de absorción rápida, que suben rápidamente los niveles de azúcar en la sangre, nos tenemos que preguntar, ¿qué estoy sembrando con esto?, ¿qué semillas estoy sembrando? Si no le estoy proporcionando nutrientes a mi cuerpo, yo les digo, le estamos encartando, él no sabe qué hacer con eso, le toca guardarlo como grasa, guardarlo en el hígado, guardarlo en el páncreas, y eso va, esa semillita va a terminar siendo el comienzo de una diabetes, sin hipertensión, el colesterol alto, la obesidad, el cáncer, y de muchas enfermedades que podríamos evitar. Muy bien, doctora Adri, tenemos una tribu en WhatsApp, un grupo que hemos conformado con personas que están interesadas en compartir experiencias con nosotros, y si ustedes en casa quieren pertenecer a nuestra tribu, es muy sencillo, nos escriben a la 304-598-9068, simplemente diciendo, yo quiero pertenecer a la tribu, para compartir mensajes como los que vamos a leer a continuación, en lo que dice la tribu. Pues bien, a la tribu le preguntamos, cuáles son los alimentos favoritos de sus pequeños, y que si tenían fotos, pues nos las mandaran, y aquí tenemos entonces la foto de Luis Jeffrey, que nos envía la foto de Mía, a quien le encantan, vea, las verduras, ahí tiene, brócoli, espárragos, zanahoria, qué bella mía. Lisa Rubla, de verduras el brócoli, de frutas granadilla. Daisy Chaparro, Matías, le encanta la sopa de zapallo. Pues Daisy, vas a tener que compartirnos esa sopa, no la conozco. Lady, buenas tardes tribu, Juan Sebastián de 5 años, le encanta la manzana y las uvas. Dor Álvarez, las verduras, brócoli, coliflor, tomate, melón, mandarina, es comelona. Melisa, a mi bebé, de fruta le encanta el melón, y de verdura le encanta la uyama. Y por aquí tenemos entonces videíto de Daisy, que nos pone a Matías. Vamos entonces a pequeño Matías, a Mati comiendo sus verduras. Qué belleza Matías. Qué belleza compartir estos videos y estos mensajes. Y aquí tenemos una pregunta para la doctora Adri. Luis Jeffrey nos dice, mi bebé tiene 17 meses. A mi bebé le encantan las frutas, en especial las verduras. Ella desde los 7 meses comía solita. Ya ahora toca empujarla o darle todo. Es normal que ya no tenga la iniciativa de comer solita. Tú como pediatra, doctora Adri, ¿qué le puedes decir? Sí, son etapas que tienen los niños. Muchas veces también es un poquito por llamar la atención de los papás, porque como estamos siempre tan pendientes de la comida, y a veces en esta época de pandemia, nos ocupamos mucho con el trabajo, con otras cosas. Ellos saben que siempre que hay un tema de alimentación, los papás vamos a estar en primera comida, porque siempre nos interesa que coma bien, que se acabe todo. Entonces, a veces es bueno reflexionar antes lo hacía, poder hacer una etapa transitoria con lo que está pasando, o de pronto está llamando la atención y está requiriendo que estemos más al lado de ella, jugando más con ella, y no solamente en los momentos en que hay que comer. No, muy bien. Doctora, usted ha dicho que lo principal es la educación, pero nosotros como papás, ¿cómo podemos aportar? O sea, por ejemplo, con el ejemplo, cuando vamos a mercar, pues lógicamente no echemos todas estas cosas que mal, no que malnutren, pero que no nutren de la manera que debería ser. ¿Cómo podemos de otra manera aportar nosotros los papás como con esa buena nutrición de los bebés, de los chicos? Excelente. Mira, yo diría que lo más importante de todo es el ejemplo. ¿Tú conoces eso que hablan de las neuronas en el espejo? Claro. ¿Tú has visto que cuando un bebé uno lo tiene de frente y uno abre la boca y los ojos, el dedo abre la boca, abre los ojos? Ellos siempre nos van a invitar. O sea, no importa lo que tú le digas, él siempre va a invitar lo que tú haces. Entonces, si es de pequeñitos, como papás ustedes, tienen el hábito de comer ensaladas, de comer verduras, de comer frutas, de comer saludable. Los hijos van a ir copiando todo eso que ustedes saben, porque los papás también son para los niños como su superhéroe, su ídolo. Entonces, lo más importante es el ejemplo. Y lo segundo, un papá informado es un papá responsable. Si tú no tienes un conocimiento y no tienes ni idea de cuánto es mucho azúcar, de cómo se lee una etiqueta nutricional, de cuánto, qué pasa si tienes muchas grasas saturadas o no, no vas a saber elegir en el momento de hacer el mercado. Pero si tú tienes información y sabes qué es un exceso de azúcar, qué es un exceso de grasas saturadas, qué debes buscar con un alimento, pues va a ser mucho más fácil para ti hacer la compra y darle a tus hijos alimentos que sean más competitivos. El tema es ese, responsabilidad, ser ejemplo y estar bien informados. Muy bien, estar bien informados. Continúo con algunos mensajes que nos han llegado a nuestra tribu de WhatsApp o a nuestra línea 304-598-9068. Y Catalina nos dice, la comida que más le gusta a mi hija son los pancakes saludables. La comida que más le gusta a mi hija son los pancakes saludables. Y aquí pues ya tenemos una situación que enseguida vamos a plantearle a la doctora Adri, porque pancake, uno de una lo relaciona como algo dulce, lleno de azúcar, de calorina. Eso es nuestra harina. Pero como puede ser un pancake saludable. Y un mensajito que nos deja también Germán Ocampo. Dice, mi nombre es Germán Ocampo, Barrio Estadio. Les comento, pocos programas en la TV me cautivan como para esperar la hora. Este sí. Así que Germán, muchas gracias a ti por esperarnos y por estar pendientes de En Apuros. Y muy pendientes porque, presten atención, les tengo una página recomendada, muchachos. ¿Cuál página? La página de la doctora Adri. ¿Y qué recomienda ella? ¿Tiene alguna recomendación así que uno diga wow? Claro que sí, mire. www.ladoctoradri.com Y aquí ustedes pueden programar una cita con ella, conocer sus super libros y visitar esta página que tiene algo que a mí me ha llamado mucho la atención y es esta. En el blog encontraremos las recetas divertidas de la doctora Adri para que no nos embalemos y no tengamos apuros a la hora de ¿qué le voy a dar a mis hijos? Venga, es que fuera de ser doctora también es chef. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, recetas saludables, desayunos completos y saludables. Y aquí entonces, si uno le da click, entonces uno puede conocer las preparaciones. Así que muy pendientes todos de la página y preparados también porque vamos a ir con una sección que se llama del dicho al hecho. Vamos al dicho al hecho y muchachos, yo voy a ponerles este tablero. Venga, usted saca y saca cosas, pero no trae el ping-pong ni el futbolito. Y sacamos cosas y no trae el ping-pong. Vamos a ver entonces, muchachos, a poner a prueba sus conocimientos frente a una situación de poner alimentos y compararlos y la doctora Adri va a ser nuestra jurado. De ver ustedes qué tan bien están. O sea, qué alimento compite contra cuál. Exacto. O cuál es saludable y cuál es mejor. Toca narrarle entonces a la doctora porque ella no está bien. Ella le vamos a narrar, entonces yo le voy a poner entonces a ustedes muchachos la siguiente comparación. El tablero lo hemos usado, le hemos dado como mucho uso y ahí lo tenemos. Pero si yo les pusiera a ustedes, a ver Hugo, la hamburguesa y el huevo, ¿cuál creen ustedes que tiene más calorías? Hablemos de calorías, digamos así en palabras coloquiales. ¿Cuál engorda más, el huevo o la hamburguesa? Yo creo, o estoy casi seguro, que la hamburguesa. Engorda más la hamburguesa. Pero es que dicen que la hamburguesa es saludable. Pues claro. Tiene ensalada, tiene tomate, tiene la proteína, el carbohidrato. Y el huevo es purito colesterol. El huevo es purita proteína. No, es proteína. Pero vamos a preguntar entonces a doctora Adri. Doctora Adri, entre la comparación, el versus, de que engorda más el huevo o la hamburguesa, ¿tú qué nos podrías decir? Bueno, mira, estás comparando dos alimentos que son muy diferentes, ¿cierto? Porque el huevo es una fonte de proteína y grasa, ¿cierto? En la hamburguesa tiene carbohidrato, proteína, tiene grasa, que le aporta la carne, la aporta el queso, y puedes tener lechuga, tomate, aunque en el huevo también puede haber tomate, cebolla, si tú quieras, ¿cierto? El huevo, claro, tú puedes decir que el que tiene más calorías es la hamburguesa, pero en qué momento del día consumirás tú eso. Eso es lo que hay que comparar. Y a nivel nutricional, ¿qué pueden aportar? Uno puede hacer los hamburgueses saludables y que en un momento dado te aporte todos los requerimientos, claro que sí. Pero un huevo solito, sin nada más, tampoco te está aportando todo lo que tú necesitas para una comida completa. Si nos vamos para calorías, tiene más calorías la hamburguesa, pero lo que necesitamos es analizar a nivel nutricional qué nos están aportando las dos y en qué momento del día sea el mejor momento para consumir el huevo o la hamburguesa. O sea, yo me comería la hamburguesa antes de hacer ejercicio y el huevo cuando ya me esté recuperando el ejercicio. Después de hacer ejercicio es bueno consumir proteínas, eso es completamente cierto. La hamburguesa, por ejemplo, yo te diría, para mí es mucho mejor un almuerzo completo a comer una hamburguesa, pero sabemos que a la gente le gusta la hamburguesa. Muy bien. Pues es un fin de semana, de vez en cuando. Yo la pondría en el almuerzo, no la pondría en la cena. Muy bien. Porque tienes pan, tienes un tipo de carbohidratos más difíciles de ingerir. Muy bien. Ahí sabemos, pues obvio, que para compararlos tienen que pertenecer al mismo grupo y demás, sino que en esas cosas de internet uno encuentra curiosidades que pueden ser ciertas o no, y esa comparación del huevo y la hamburguesa resulta interesante. Otra que nos resulta interesante... Y en esta, ¿cuál es qué? ¿Cuál quita la sed o qué? No, en esta, ¿qué tiene más calorías? ¿Una bebida gaseosa o un jugo de naranja? ¿Qué creen ustedes? Ah, perdón, ustedes, ustedes, a ver. Ustedes, a ver, Juanjo, y él tiene más calorías. Sí, ¿qué tiene más calorías, un jugo de naranja o una gaseosa? La gaseosa. Juan, yo creo que la gaseosa también aporta más calorías. Pues, aporta no, tiene más calorías por el azúcar. Muy bien. Bueno, pero en este caso les devuelvo la pregunta. Y si la gaseosa es light, ¿qué pasa? Si la gaseosa es light, ¿qué pasa? Entonces, la gaseosa es la naranja. Pero igual tiene productos artificiales. No es como lo decía la doctora ahorita, que viene de la tierra, que es un tema más natural, como lo puede ser el jugo de naranja. No, pero estamos midiendo las calorías. Entonces, podría ser la naranja, porque creo que la naranja es rica en calorías. La naranja es dulcecita, tiene azucita. Claro, pero miren qué tan importante, porque es que no es las calorías. O sea, que lo que importa no es las calorías, sino el valor nutricional que te está aportando es las calorías. Las calorías de la naranja vienen de los carbohidratos que aporta la naranja. Pero resulta que cuando tú te comes la naranja, esa naranja tiene fibra. Entonces, esos azúcares en tu cuerpo se van a convertir en esos carbohidratos que en tu cuerpo se van a convertir en azúcares, vienen en una envoltoria de fibra que hace que los niveles de azúcar en sangre no se suban tan rápido, sino que se suban más despacio. Aparte, te aporta vitaminas, te aporta minerales, la importantísima vitamina C en tiempos de pandemia. En cambio, la gaseosa, aunque sea cero calorías, lo que tú estabas diciendo que tiene, son compuestos químicos que a nivel nutricional te aportan cero. Cero, que es lo que llamamos calorías vacías. Doc, entonces, a ver si me quedó claro, no son las calorías, sino el valor nutricional. Totalmente. Ojo, pues, no son las calorías, sino el valor nutricional. Y la naranja viene con la combi completa. Ojo, pues. Exacto, viene con el empaque perfecto y lo que tú puedes poner. Muy bien, y por último, estas dos. Tenemos un bowl, una ensalada llena de muchas verduritas, lechuga, pepino, cebolla, aceituna, zanahoria, versus unas pastas que también tienen verdurita, tienen habichuela, unos mariscos y otras cositas. Huevo. Huevo y queso rallado. Huevo y queso rallado. Pues, frente a estos dos platos, muchachos, ¿cuál le aporta mayor valor nutricional? Ya vimos, no son las calorías, es el valor nutricional. Aquí en lo que he ido aprendiendo con la doctora es depende de lo que, pues, como de lo que yo vaya a realizar. Así lo entiendo, pues, si yo voy a estar muy tranquilo en mi casa y voy a hacer yoga, me como una ensalada, porque la quema de calorías no va a ser mucha, pero si yo me voy a hacer, por ejemplo, yo que hago 300 kilómetros de bicicleta diario, usted sabe, ustedes vieron en estos días, me como un plato bien grande de pasta. Pero la pregunta, muchachos, es, ¿qué aporta mayor valor nutricional, la pasta o la ensalada? Pues a mí en este caso ya me está dando más hambre, entonces yo me comería las pastas con la gaseosítica y con un huevo. Yo creo que la pasta. ¿La pasta aporta más valor nutricional, Fajo? Yo creo que la ensalada. ¿La ensalada, doctora Adri? Mira, yo, acuérdate que yo no estoy viendo el plato. Yo estoy con mi imaginación, yo me estoy imaginando una ensalada con pasta o verduras con pasta, como tú me lo dijiste. Una buena porción de verduras mezclada con la pasta, con el queso parmesano, que me dijiste, con unos camarones. Entonces ahí, ¿qué hay? Hay carbohidratos, hay proteínas y hay grasa. ¿Sí o no? ¿Estamos? Estamos. Aparte, tienen muy buen contenido de minerales, de vitaminas, porque tenemos las verduras que nos están acompañando también la pasta. Entonces, obviamente, a nivel nutricional es mucho más completo. Es la pasta porque tiene todos los elementos que necesitamos. Para un niño, por ejemplo, y yo meto aquí la cucharada, porque a veces los adultos y los papás somos súper light, entonces por la noche nos comemos una ensaladita. Ya está. Perfecto para nosotros, porque no tenemos el gasto energético que tiene un niño, por eso no es de crecer. Pero para un niño, una ensalada sola no le está aportando el valor que tiene que ser. Qué bien. Entonces, ganó la pasta. Ganó la pasta. Pues bien, aquí aprendemos algo, doctora, y creo que como conclusión es no castigar a nuestros pequeños como no vuelvas a comer eso. Volvemos a lo de los pancakes saludables. La propuesta sería, entonces, buscar comidas no tan saludables, sino más equilibradas. No, y hay que hacer mucho énfasis en lo que nos está compartiendo la doctora. Un tema educativo, un tema informativo para poder llevar ese tema a nuestros hijos y aportar lo que verdaderamente interesa, que es el valor nutricional. Yo les hago una pregunta a ustedes que están ahí con el juego de qué es mejor. Vamos a comparar un pancake hecho con harina de trillado, leche, huevo y luego por encima miel. Listo. Vamos a compararlo con un pancake y lo vamos a preparar con harina de avena, que tiene un motivo, con banano o con manzana verde que quedan deliciosos, con huevo. Y qué tal si por encima le ponemos una salsa de chocolate. Y la salsa de chocolate se la hacemos. Una cucharadita de harina de coco, una cucharadita de cacao, un polvo sin azúcar y le pegamos un poquito de miel. Lo mezclamos y le ponemos una salsa de chocolate por encima. ¿Cuál creen ustedes que tiene un mejor valor nutricional? Yo nada más con esa descripción empecé como a llenarme. Con esa descripción vamos a comer, vamos a preparar ese pancake. Pero creo que esa segunda opción es muchísimo más saludable y muchísimo mejor, doctora. Y es el mismo pancake, la misma presentación, las mismas figuritas. O sea, se puede hacer exactamente lo mismo, pero con ingredientes más eficientes y eficaces. Gracias. Doctora, un mensaje final, un consejo ya para concluir, para despedirnos. Recuerden que los papás siempre somos la referencia de los hijos. Nosotros somos el ejemplo. Si nosotros queremos tener unos hijos sanos, que crezcan bien, que sean saludables y tenemos con nosotros. Porque no podemos enseñar lo que no somos ni lo que no sabemos. Entonces, a ponernos las pilas. Si no sabemos de nutrición, asesorémonos, aprendamos, hagamos ejercicios, seamos el mejor ejemplo para nuestros hijos. Así es, doctora, muchísimas gracias. ¿Cuáles son tus redes? Para que todos los vecinos que están pendientes de nosotros puedan saber más de la doctora Adri. En Instagram me encuentran como arroba la doctora Adri. Y pueden entrar también a mi página web www.ladoctoradri.com Bueno, doctora, muchas gracias y ha sido un placer conversar contigo. Igualmente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuídate mucho. Chao. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendito es porque, vea, tengo aquí los libros de la doctora Adri, Secretos de superhéroe y Secretos de superhéroes, las verduras. Y estas son las frutas. Y para llevarse este dúo dinámico de libros, lo que tienen que hacer es responder, completar la pregunta. No son las calorías, sino, ta, 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 ta. El que responda primero es la tribu. El primero que responde a la tribu. Se gana los dos libros. Se gana los dos libros. Otra vez, Juanpa. No son las calorías, sino, ta, 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 ta. Listo. Ahí estaremos pendientes, porque después de hacernos la pausa, veremos entonces quién ha ganado. Voy a escribir, voy a escribir. Escríbalo, Juanjo. Yo ya sé. Hágale. Vamos a tener una pausa aquí entre nosotros a pensar. Está muy fácil. Yo ya me lo tengo aquí ya. ¿Y quién se la ganará? ¿Quién se la ganará? Yo. Estás viendo En Apuros. No, no. No, no. 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 No, no. Esto está candente, esto está muy candente. ¿Cuántos participaron? Les quiero contar que esto estuvo muy reñido porque respondieron muchos de la tribu, pero recordemos que en esta oportunidad este sorteo iba el primero, el más rápido del oeste en completar la frase de no son las calorías, sino el valor nutricional. ¿Y quién lo dijo más rápidamente? También les voy a presentar qué fue lo que pasó, porque también hubo una persona que no es de la tribu, que también participó y respondió en el mismo tiempo que alguien de la tribu. Tenemos lo siguiente, vamos entonces por Catalina. Catalina nos comenta, dice, no son las calorías, sino la capacidad nutricional que tenga el alimento, el poder nutricional que aporte al cuerpo generando equilibrio. Lo hizo a las 15 y 43. Y en la tribu tenemos que, de la tribu quien fue la más rápida fue Lady Montoya. No son las calorías, sino el valor nutricional. Si bien la capacidad nutricional está bien dicho, pues como lo mencionamos en el programa, siempre fue el valor nutricional. Por ende entonces, Lady Montoya es la ganadora de nuestros libros de la doctora Adri. ¡Felicitaciones! Me los presta. No, no se los podemos prestar. Porque los dejamos ahí ya mismito en un canal de televisión que llama Telemedellín, en la recepción para reclamar en horario de oficina. Bueno, bueno. Lo que sí podemos hacer a continuación es preparar. Muchachos, acuérdense que yo hoy voy con los niños para natación. Entonces, para hoy les tengo en la lonchera una preparación, un snack muy fácil y rápido. Bueno, como les dije, hoy vamos para natación. Entonces, necesitamos un snack que esté lleno de... De valor nutricional. De valor nutricional. Pero que, pero si vamos a quemar muchas energías... Exacto. De calorías. Hoy vamos a hacer algo rapidito, vea. Lo que necesitamos es manzanita, que ya habló mucho la doctora, que tenía que ser, pues que tenía que haber frutica, ¿cierto? Para que aporte fibra. Es una manzana cortada en finos cortes, ¿cierto? En finos cortes. La corté hace un poquito y se me olvidó de ponerle limón, por eso se me oxidó un poco. Y le vamos a poner mantequilla de maní, que es el aporte, que es la que le va a aportar bastante, bastante, bastante energía para que los niños naden. Y como está haciendo tanto frío, como está haciendo tanto frío, entonces, veamos. Y por último, por último, y muy fácil, le vamos a poner el sabor, ¿cierto? ¿Y cuál es el sabor? El sabor es la salsa de ciruelas de aderezos, que es la que le va a poner el sabor delicioso. Y para los que no sepan, la ciruela es muy buena para los niños que sufren de estreñimiento. ¿Sabía usted? Digestivo, es digestivo. Sí, ayuda a la digestión. Entonces, listo, vamos a hacer un sándwichito. Ah, es que es un sándwich. Sí, yo les recomiendo que, pues, les puedo dar como opción, que si quieren le pueden poner un poquito de maní, o como la doctora dijo, chocolate. Aunque yo recomiendo un chocolate que sea fuerte, para que no haya como mucha carga de dulce. Listo, un chocolate amargo, bien purito. Y listo, aquí tenemos nuestros sándwichitos de mantequilla de maní, manzana y... ¡Sándwich a la manzana! ¡Espectacular! ¡Espectacular, espectacular, espectacular! Y es momento, entonces, de contar qué aprendimos hoy. Hoy aprendimos cosas muy interesantes. ¿Qué aprendió usted, amigo Hugo? Bueno, hoy aprendí que es muy importante saber el valor nutricional de los alimentos. Que en casa hay que empezar a educar a nuestros hijos e informarlos con sanas formas de comer para que ahí se puedan proyectar de una manera saludable. ¿Qué aprendió usted, amigo Juanjo? Hoy aprendí que es muy diferente comer sano a comer equilibrado. Y yo hoy aprendí que no es dejar de comer, es buscar siempre las mejores opciones para que nuestros hijos puedan tener una alimentación bien completa. Ensayemos, equivoquémonos, pero sobre todo, informemos.